Por culpa de tu cobardía Dejamos de vivir la historia más bonita Te alejas de mi vida dejándome una herida Pero los recuerdos de ti nadie me los quita Yo sigo mi camino y sé que un día el destino Nos volverá a juntar Me sentiría cobarde, me sentiría muy triste Si por mí tus ojitos llegaran a llorar Ay, cuando me recuerdes pasado algún tiempo Por alguna palabra o por alguna canción No vayas a olvidarte Que tú fuiste mi reina Que me vieron llorando En brazos de la ausencia De la que se alejó Ay, cuando me recuerdes pasado algún tiempo Por alguna palabra o por alguna canción No vayas a olvidarte Que tú fuiste mi reina Que me vieron llorando En brazos de la ausencia De la que se alejó No vayas a olvidarte 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 No vayas a olvidarte